La elección de un once ideal siempre será un ejercicio complicado porque no solo responde a criterios objetivos, sino al vínculo emocional que forjamos con determinados jugadores o equipos. Dicho esto, mis once leyendas son En el arco, Jean-Louis Jeboufon Los centrales, Franz Beckenbauer y Daniel Alberto Pasarela Laterales brasileños, Carlos Alberto y Roberto Carlos En el mediocampo, Lothar Mataus, Diego Armando Maradona y Johan Cruyff Adelante, Lionel Messi, Edson Arantes Donacimento Pelé y Ronaldo de Asís Moreira Ronaldinho Buffon, dueño de una carrera indiscutible, referente para toda una nueva generación de porteros, insignia de la Juve y de Italia Beckenbauer, un nombre que sin duda se convirtió en adjetivo, el Kaiser, inteligente, técnico, leal, un defensa fuera del canon Pasarela, símbolo de River Plate y de la selección argentina, probó su categoría también en Italia, un central impasable, elegante y goleador Carlos Alberto, un crack, capitán de la legendaria selección de Brasil, campeona del Mundial del 70 Un jugador que cambió la posición Roberto Carlos, despliegue y pegadas dignas de un elegido Quedará en la memoria como un atacante más gracias a su físico y técnicas excepcionales Matthaus, calidad, criterio e intensidad, el dueño de la cancha, pocos futbolistas con su habilidad para rendir e influir desde tantas posiciones Maradona, sobran las palabras, el futbolista que mejor interpretó y disfrutó del juego, diferente entre los elegidos, un dios con la pelota Cruyff, es el fútbol como manera de vivir, precursor de una filosofía inspirada en su técnica y la capacidad de crear en la cancha Messi, talento, capacidad e ingenio fuera de cualquier categoría terrenal, prueba de que no todo tiempo pasado fue mejor Ronaldinho, transformó la habilidad en alegría para los aficionados y el baile en recurso para el fútbol Imparable en el uno contra uno Pelé, es el rey, estandarte del talento sudamericano, el primer futbolista de este lado del mundo que elevó el juego al nivel de los dioses